Hoy traigo un mensaje especial de los ángeles para ti. Esta semana, una persona muy especial entrará en tu vida, trayendo milagros y bendiciones que ni siquiera puedes imaginar. Esta será una semana de transformación y renovación. Dios conoce profundamente tu corazón y comprende todo por lo que estás pasando. Él siempre está a tu lado en todas las batallas, luchando por ti, y deseando lo mejor para tu vida. Sus planes siempre son superiores a los tuyos, proporcionando un camino mejor y más seguro. En momentos de dificultad, Él es tu puerto seguro, ofreciendo refugio y consuelo. Y, sobre todo, Él nunca te abandona, permaneciendo a tu lado en todo momento, tanto en los buenos como en los difíciles. Jesús nos dijo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y así será. Tu momento está llegando. Sigue creyendo y orando, porque grandes cambios están en camino. Mira este video hasta el final y abre tu corazón para recibir las bendiciones de Dios. Dios dice, he visto tus lágrimas y escuchado tus oraciones. Ahora estoy a punto de derramar bendiciones sobre ti que todos notarán. Cada lágrima se convertirá en una bendición. Te ayudé en el pasado, te estoy ayudando ahora y siempre estaré contigo. Te amo. No se preocupen por nada, sino en todas las situaciones. Presenten sus peticiones a Dios con oración y gratitud. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Un médico puede salvar tu vida. Un abogado puede defender tus derechos. Un soldado puede traer paz. Pero solo Dios puede otorgar la vida eterna. Tus ángeles siempre están a tu lado, reconociendo que este es un momento crucial para ti. Cambios positivos están en camino en tus finanzas, relaciones, carrera y salud. Prepárate para momentos de alegría y maravillosas aventuras. ¿Estás listo para esta transformación? Escribe, sí, si estás preparado. Querido Dios, toca el cuerpo de quien ve este video con tu sanación divina. Bendice sus finanzas. Aquí hay siete mensajes de Dios para ti. Prosperarás, porque eres profundamente amado. Buenas cosas están en camino y buenas noticias están llegando. Prepárate para momentos felices, relaciones saludables y buena salud. Bendiciones que cambiarán tu vida están por venir, brindándote una nueva oportunidad para vivir tus sueños. Dios dice que necesitas la paz que Él ofrece, no las distracciones del mundo. Necesitas su amor, no los vicios. Él te consolará y prosperarás. El amor genuino está entrando en tu vida y todas las áreas están floreciendo. Prepárate para ser más feliz que nunca. Estás comenzando un nuevo y poderoso capítulo en tu vida. No temas, tus sueños se realizarán y tus bendiciones se multiplicarán esta semana. Escribe, yo creo, para recibir estas bendiciones. Noticia importante. Mañana por la mañana, Dios traerá un milagro que disipará todas tus preocupaciones. Reclámalo ahora. Eres increíble y todo saldrá bien porque te mereces una vida maravillosa y sin preocupaciones. Dios no quiere que te esfuerces más, sino que confíes más profundamente en Él. Una puerta se está abriendo, el amor está entrando y mejores finanzas están en camino. Encomienda al Señor todo lo que haces y Él llevará a cabo tus planes. Esta es tu temporada de recuperación. Dios restaurará todo lo que te fue quitado. Recuperarás tu paz, prosperidad y propósito. Lo que perdiste volverá multiplicado. Tus ángeles dicen que tu vida amorosa, financiera y espiritual florecerá en las próximas semanas. Nunca pierdas la esperanza. Cuando creas que todo está perdido, Dios envía un milagro. Algo estresante saldrá de tu vida, siendo reemplazado por una gran bendición. Si es la voluntad de Dios, sucederá y nada podrá detenerlo. Si no lo es, Él tiene un plan mejor. Ten paz sabiendo que, de repente, encontrarás a las personas adecuadas. Tu salud mejorará, se abrirán puertas, se alcanzarán metas y se responderán oraciones. Dios dice, te sanaré. Haré lo imposible en tu vida. No pierdas tu fe. Si confías, tus tiempos difíciles terminarán este fin de semana. Prepárate para un nuevo comienzo maravilloso. Algo positivo está llegando y cambiará todo. Esto es una señal de que, solo porque algo no está sucediendo ahora, no significa que nunca sucederá. Dios tiene planes mejores. Si crees en ellos, Dios dice que pronto celebrarás algo especial. Será casi surrealista cómo sucederá esto. Esté listo y acepte. Está sucediendo. A veces, Dios destruye tus planes para asegurar un camino seguro y claro hacia tu destino. Dios dice que tu vida amorosa será tan maravillosa que te sentirás como si estuvieras volando. El amor te sanará y recibirás un nuevo impulso de energía. Si estás en la cama, preocupado por una situación fuera de control, quédate tranquilo. Dios está a tu lado. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará de tu vida, ahora y para siempre. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Cada desafío que enfrentas es como un capítulo nuevo en el libro de tu vida. Una oportunidad para crecer, aprender y descubrir tu verdadera fortaleza interior. En esos momentos difíciles, recuerda que el proceso de superación es tan importante como el resultado final. Mantén tu fe en alto, porque incluso cuando todo parece oscuro, hay una luz que brilla en lo más profundo de tu ser, recordándote que no estás solo. Cada paso que das, por más pequeño que sea, te lleva más cerca de tus sueños y metas. Es como escalar una montaña. Cada paso te acerca un poco más a la cima. Y aunque a veces te sientas agotado y desanimado, Dios está contigo en cada paso del camino. Él te sostiene cuando sientes que tus fuerzas flaquean y te da la sabiduría y el coraje para seguir adelante. Así que, con valentía y determinación, avanza hacia el futuro con la certeza de que cada desafío superado te hace más fuerte y te acerca un paso más a la realización de tus sueños. Querido Dios, dame fuerzas para entender que la vida no siempre es justa. Ayúdame a superar pensamientos negativos. Ayúdame a recurrir a ti en todas las etapas de la vida. Ayúdame a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas. Llámanos a traer a otros a ti y ayúdame a renunciar a mi orgullo para hacer tu voluntad. Te amo. Espero que este mensaje te haya inspirado. Si te gustó, dale me gusta y compártelo con amigos y familiares. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido inspirador como este. Hasta la próxima.